¡Muchas gracias! 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 donde no venga no te equivoques hay una banda chilena que se llama Moral Distraída ¿tú has podido escucharla? sí, por supuesto sí, son geniales esos son geniales ese tipo de música que es como un rockcito como una fusión ellos son un grupo de hermanos que son actores y mezclan mucho la música experimental porque tienen tumbaditos de salsa entre medio de las canciones cantan muy bien y aparte el show también es genial yo soy fan de Moral Distraída somos, somos pero tú eres enfermo por eso Miriam Hernández el nombre, Moral Distraída Miriam Hernández así que tú la tienes la Moral Distraída wow de hecho ese podría ser el nuevo nombre del programa Moral Distraída Federal Moral Distraída Miriam Hernández Miriam Hernández ¿en qué te sello? no el de los chiquitos cuando Miriam Hernández pero mírame la que llena a cada rato se llena a cada rato eso estuvo aquí creo ahora a principios de diciembre Miriam estaba de jurado en Chile de un programa de talentos que se llamaba tu cara me suena tu cara me suena algo así se llamaba la cara me hace ruido la cara me hace ruido tu cara me grita tu cara me invade tu cara tu cara bocea tu cara me llena tu cara me hace ruido tu cara hace ruido di que mi hermana mira yo tengo una buena yo tengo una pregunta buena Rubén tu cara me hace ruido Rubén en Chile el cannabis es legal pero Dios mío no 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 es legal todavía creo que se puede pero le dan le dan si claro se puede tener hasta según ley hasta 6 gramos 6 gramos tu puede tener la medicina y está dentro la medicina obviamente la medicina uno tiene que tener un carnet para poder tener y en la casa uno puede tener hasta 3 plantas ah no como en casa me escribió me escribió el nagüero que el nombre del programa es tu cara me dejó ciego oye a ti está marchando el nagüero no te deje Rubén vamos atrás vamos a al concurso que tuviste con Marta no recuerdo como eres latinamerican es de verdad que tu tuviste con Marta porque se dijo mucho que ustedes estuvieron juntos que de hecho se les causó problemas en una ocasión con el jurado y eso y cuánto duró no 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 la verdad somos amigos siempre fuimos amigos no pero son amigos ahora pero hay amigos que se besan amigos que se besan no mira nunca nos besamos nunca nos besamos yo tenía otra novia en el programa que era de Venezuela el mismo programa que se llamaba Sara bueno se llama Sara pero tu no eres fácil wow ni que te dicen la ONU pero pero no Marta tenía novio ella andaba con Osvaldo el colombiano él era el novio en esa época nosotros siempre ya lo sabemos nosotros siempre fuimos amigos aquí se sabe pero en esa misma línea ya que eras tan amigo de Marta sabemos la situación por la que pasó Marta tú la apoyaste ustedes se comunicaron sí claro que sí yo la vine a ver de hecho la fui a ver a Santiago compartimos allá en el lugar donde ella estaba y sí fue un momento difícil yo la verdad en la actualidad estoy bastante contento como amigo porque somos amigos de verdad o sea no somos amigos así de de programas o algo así y como se llama estoy muy contento por lo que está haciendo creo que encontró el rumbo nuevamente de su vida de la música entonces bien 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 ojalá aprenda todo el mundo sabe que la mayoría de los realities son habladorísimos montan muchísimas cosas producen producen este es boteñán con muchos trucos muchas cosas ¿cuáles cosas a ustedes no le cumplieron o le montaron que le montaron que ustedes tuvieron que hacerla pero que no no era verdad porque tuvieron que hacerlo porque era parte del reality no la verdad me parece que Marta fue una de las que la que menos estaba contenta con lo del programa nosotros como sacamos segundo, tercero, cuarto y quinto no dieron nada o sea muchas gracias hasta luego no, no, no de hecho nosotros no teníamos sabíamos que al principio no teníamos premios ni ninguna de esas cosas solo el primer lugar era el que se llevaba absolutamente todo y de ahí para adelante era el que cada uno bueno tenía los contactos exacto y los contactos que uno pudiese hacer si tuvimos muchos eventos por lo menos gracias a Dios yo tuve varios eventos pero o sea que si te sirvió de algo de vitrina de vitrina si fue una vitrina de hecho si no hubiese sido por el programa no hubiese estado en Costa Rica en Costa Rica en El Salvador en Venezuela en varios países que me tocó ir a participar a participar exacto exacto para vivir tú te vas a quedar aquí o tienes en mente Miami tienes en mente como residencia mira la idea es poder terminar las grabaciones el disco ya tenemos una que es la que estamos lanzando que se llama tu nidito exacto tenemos otra canción que se llama canción para ti que estamos también preparándola gracias una bachatita tenemos obviamente y como cuarta canción tenemos una balada para ti que dices que vamos a ir pero con ese toque claro pero obviamente con ese toque un poquitito más actual con los sonidos más actuales pero sin perder ese romanticismo que a usted tanto le gusta que a mí tanto me gusta así soy la más no es la menos romántica yo voto por la zona de la cabeza brugal mentira mira el brugal no lo voy a negar a nadie que me cae un rayo mira mujeres tienes pareja ahora mismo yo tengo mi corazón bien bien está lleno de cariño de energía está por allá por Chile la otra parte del corazón no está todo muy bien muy tranquilo tú sabes que esta vida de estar viajando y la dominicana tiene un problema que le gusta romper relaciones pero es una linda compañera una linda compañera para este camino mira se acaba de llenar la habitación que tenía disponible muchas gracias Rubén ¿cuál es tu Instagram? ¿tu red? ¿cómo llame el tema que está promocionando? sí, sí, sí se llama tú nidito tú nidito sí vamos a hacer una conmigo un lanzamiento muy pronto para que estén ustedes también quiero agradecer a Soto Group que es mi agencia Booking que me está manejando y nada muchachos a ustedes muchísimas gracias por la invitación muy linda energía a pesar de la hora tiene mucha energía yo ya me desperté así que muchachos muchas gracias gracias fuerte con todo igual que sea que sea imiza